Y un día, hace ya mucho tiempo, o algún tiempo, en el año 90 más o menos, he caído en mis manos, ya no recuerdo casi ni cómo, el texto del Espejo de las Almas Simples de Margarita Corete, en la versión francesa, no la versión de Francesc de Libas, sino en la versión francesa contemporánea. Y nada más, aunque hablo, no sé, supe que quería dedicarme a eso. Y a veces en la vida a uno le pasan esas cosas, y está dispuesta, aunque tenga muchos trabajos pendientes, que siga teniendo que desarrollar esas líneas de investigación, y además con mucho gusto, pero decidí que yo tenía que abrir una línea de investigación nueva en mi carrera universitaria, y que esa línea tenía que estar dedicada a lo que intuía estaba presente en ese libro. Un poco ingenuamente pensé, bueno, pues lo traduzco. Y voy a buscar el original, en francés me llevan, y hago una traducción a castellano, y por ahí traducir siempre es una manera buena de entrar en el significado de los textos, de penetrar en profundidad en una obra, y me pareció que era una buena manera de empezar, mientras hacía otras cosas, ir traduciendo el texto de la América. Nada más empezar a traducirlo, no fue el francés medieval lo que me asustó, sino que fue lo que estaba detrás de ese francés medieval, el contenido del texto de la América, no tenía nada, absolutamente nada. Y tuve que empezar a estudiar, a intentar comprender qué es lo que significaba aquello. Y sí, durante varios años me dediqué a estudiar justamente, por un lado, el texto, por otro lado, el contexto, y a partir de ahí nació una verdadera pasión por el tema, no solo por el espejo de las tapas simples y por Margarita, sino por el tema de la escritura mística en general, y también un interés por el extraordinario papel que las mujeres habían jugado en todo ello en los últimos siglos de la Edad Media. Y les contaba esto porque, para mí, realmente, Margarita Corriete no es una más de las escritoras místicas medievales, sino que es, por lo menos, aquella a la que yo más cariño tengo, a la que más quiero, sin ninguna duda, pero también no solo se trata de una cuestión de cariño, sino yo creo que es una de las grandes, una de las grandes escritoras medievales y una de las grandes místicas y teólogas en general de la historia, de esa historia que es de mujeres y también de marcas. Y siempre que intento hablar de Margarita, explicar quién es y qué es ese libro que ella escribió, que es prácticamente lo único que tenemos de ella, aparte del proceso, siempre que lo intento empiezo de la misma manera, porque, aunque realmente es una manera muy repetitiva y muchos de mis artículos sobre Margarita empiezan igual, creo que es la única manera que es posible. Y es casi escenificando un momento, un momento, el único momento verdaderamente visible de la vida de Margarita, de la que no sabemos absolutamente nada, una vez más, y de la que casi todo no tenemos que extraer de intuiciones, de pequeñas notas aquí y allá, menos una cosa. Hay una escena que la tenemos muy clara porque está en documentos de diversa índole, en documentos institucionales, en los archivos de la Inquisición y en documentos también cronísticos, por ejemplo, en las grandes crónicas de Francia, que se hacen eco de esta escena. La escena transcurre en el corazón de la ciudad de París, en la Place de Grèves, el 1 de junio de 1310. En medio de esa plaza arde una hoguera y en esa hoguera de la Inquisición se consume el cuerpo vivo de una mujer. Y esa mujer es llamada Margarita y arde porque había escrito un libro. Un libro que había querido defender hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué esta escena? ¿Por qué siempre tengo la necesidad, siento la necesidad de recurrir a esta escena? Pues porque para intentar imaginar la vida de Margarita, para intentar reconstruir esa vida y sobre todo imaginar el porqué de esa pasión por la escritura y de esa pasión por su libro El Espejo de las Almas Simples, yo creo que hay que acudir a ese escenario porque el trágico final de esa mujer es lo único que nos proporciona algún dato que nos permite visualizarla y intentar a partir de ahí preguntarnos quién fue y qué escribió y sobre todo por qué lo hizo. Y justamente tirando del hilo de esa hoguera que nos lleva de la plaza de Cref al proceso de la Inquisición empezamos a intuir algunas pequeñas cosas. En las actas de la Inquisición es el único lugar en que se menciona su nombre, se habla de cierta veguina llamada Margarita Gorete, por lo tanto ya ahí sabemos que era veguina y que se llamaba Margarita Gorete. Sabemos también por las actas de la Inquisición que procedía del condado de Heno, una región que está situada en la zona de la Bélgica francófona, por eso ella habla el dialecto Picardo y escribe el dialecto Picardo que es un dialecto en francés que derivará luego en el francés en el francés medieval. Procedía por tanto de esa zona y probablemente, aunque eso no lo dicen las actas, probablemente de la ciudad de Balenciennes, una ciudad importante en esa zona de Bélgica y podemos suponer que procedía de ahí por algún otro dato, como por ejemplo el hecho de que la primera condena del libro, porque este proceso es la segunda condena, pero la primera condena de la cual nos informa también el proceso, ocurrió en Valenciennes y bajo la autoridad del obispo de Valenciennes, probablemente porque ella pertenecía a esa ciudad. Y a través de los cálculos que pueden hacerse de algunos pequeños datos que se recogen en el proceso y en las crónicas, se puede hipotizar que Margarita había nacido en esa ciudad aproximadamente a mediados del siglo XIII. Entre 1250 y 1260 serían las fechas que la gran estudiosa de Margarita, Romana Guarnieri, daría para el nacimiento de Margarita. Hay otro dato también muy importante, muy sugerente en este caso, sobre todo en las actas del proceso, en una ocasión, y sobre todo también en las crónicas de Francia que se hacen eco y que cuentan, porque el proceso y la quema de Margarita fue tan conocida y tan divulgada e impactó tanto en la sociedad de momento que textos cronísticos, que normalmente se ocupaban de las grandes batallas y de los grandes hechos políticos, sin embargo recogieron también este hecho. Y tanto en el proceso como en las crónicas, la llaman de una manera muy extraña. La llaman «beguine clergés» y también en otro lugar «en clergés mon suffisant», es decir, «beguina clérida» y «en clergés muy experta», podríamos decir. No sé si ahí lo tienen en un texto más amplio, pero sí, se lo he... Sí, exacto. Por ejemplo, el texto 1 es un fragmento de las crónicas de Francia que cuentan que el lunes, un lunes de 1310, había habido en la plaza el pez, dice el texto, «una veguina clériga llamada Margarita Porete que había traspasado y trascendido las divinas escrituras y había errado en artículos de la fe y en el sacramento del altar había dicho palabras contrarias y perjudiciales y había sido condenada por ello por los maestros de teología». O también en el texto 3, que procede de las crónicas de Francia, dicen de ella que era una «beguin clergés» y también una «flexi muy suficient». ¿Qué significa eso? Porque son expresiones bien extrañas para una mujer del siglo XIV, principios del siglo XIV. Yo creo que no es difícil interpretar, yo creo que lo que está intentando expresar el cronista es que se trataba de una veguina, es decir, de una mujer religiosa, al margen de las instituciones monásticas, al margen de las instituciones en general, de las instituciones regladas, y no solo una veguina, sino una veguina clériga, es decir, una veguina que había recibido una sólida formación, la que correspondía normalmente a los clérigos. Yo creo que simplemente ese «clergés», ese «am clergés» en su pisán, muy experta en clerecía, significa simplemente eso, que había recibido la formación que normalmente corresponde a los clérigos. Es importante, porque quiere decir que incluso el cronista sabe y reconoce esa cultura, esa formación refinada, que quizás no era tan habitual en las mujeres, y a él también le parece que no era tan habitual, puesto que siente la necesidad de decir que era muy experta realmente en clerecía. Y esa formación, esa refinada cultura, significa que, como Haderich, por ejemplo, era una mujer formada en las tradiciones literarias y en las tradiciones filosófico-teológicas del occidente de su tiempo. Es decir, podemos suponer, por lo que dicen las crónicas, por lo que dice el proceso, y también con la lectura de su propia obra, con la lectura del espejo, que era una buena conocedora de la lírica, de la novela cortés, hay fragmentos de su espejo que aluden a diferentes novelas corteses, pero que era una buena conocedora también de las escrituras, de la patrística, y también de los textos y de los debates intelectuales de sus contemporáneos. Yo creo que quizás muchas de las grandes escrituras delibales son mujeres con una exquisita formación, pero quizás Haderich, también es Margarita Poréter, y después la otra gran figura que veremos mañana, Juliana de Norwich, representan tres grandes teólogas realmente conocedoras de las fuentes con las cuales se manejan. Y las tres, igual que pasaba ayer con Haderich, jamás las citan de una forma directa, porque como parte de la experiencia incorporan ese conocimiento en sus textos, pero no sienten la necesidad de aludir a ellos de una forma directa. Una veguina, por tanto, pero que Margarita fuera una veguina no significa, de una forma inmediata, que viviera en una comunidad de veguinas, o incluso, como se ha llegado a decir alguna vez, que quizás perteneciera a la comunidad de veguinas de Valenciennes, porque en la ciudad de Valenciennes, en el siglo XIII, por tanto, en el siglo XV y en el que vivió Margarita, moría a principios del XIV, había una comunidad bien establecida y una comunidad que incluso en la segunda mitad del siglo XIII está en pleno proceso de institucionalización de la forma, en el sentido en el que yo hablaba ayer, de esa tendencia, sobre todo a partir de los años 70 del siglo XIII, de algunos grupos, de algunas comunidades veguinales más antiguas, a constituirse en una comunidad bajo unos estatutos, es decir, no propiamente a convertirse, a transformarse en una orden religiosa, en un monasterio, pero sí a ordenarse en torno a unos estatutos, en el fondo, a adquirir, en cierta manera, una regla. Y ese es el proceso que parte, está siguiendo la comunidad de Valenciennes en el siglo XIII. A lo mejor sí pertenecía a esa comunidad en algún momento, pero si leemos con atención el propio texto de Marganita, de haberlo hecho, de haber pertenecido a esa comunidad de Valenciennes en algún momento, probablemente ya no estaba integrada en esa comunidad cuando escribe su libro, que seguramente la primera escritura del libro data de los años 80, 90, del siglo XIII. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, más bien, la lectura del espejo indica lo contrario. Indica algo que, además, es comunicado al lector como una tragedia personal de Margarita. Y es la sensación de que se ha abierto una profunda brecha entre el pensamiento de Margarita y el de muchos sectores de la sociedad cristiana en el momento, pero quizás muy en especial, y esa es la parte que nos transmite esa sensación realmente de soledad de Margarita, se ha abierto una brecha grande entre ella y las de Guinas. Entre ella y quizás, podríamos interpretar, la comunidad, la posible comunidad, insisto en que no sabemos nada de ella y que todos tenemos que imaginarlo en cierta manera, pero la posible comunidad de Balanchien o la comunidad de Balanchien a la que posible, es posible que hubiera pertenecido. Para comprenderlo basta leer un fragmento en forma de poema. La escritura de Margarita es muy curiosa porque es prosa poética, pero es una prosa poética que va ascendiendo en potencial poético hasta que estalla en determinados momentos en pura poesía. Y es curioso que justamente intentando explicar esa brecha intelectual que se abierta entre ella y el pensamiento de las de Guinas ocurre justamente eso, que es prosa poética que está en poesía. Es el texto número 4 en el que en un momento determinado ella que está dialogando con Dios, aquí llama Amigo, dice así. Amigo, ¿qué dirán las de Guinas y las gentes de religión cuando oigan la excelencia de vuestra divina canción? Las veguinas dicen que hierro y que hierro dicen los puras, clérigos, predicadores, agustinos, carmelitas y los frailes menores por lo que escribo del ser del amor inmaculado. Es decir, todos, absolutamente todos, clérigos, predicadores, agustinos, carmelitas y frailes menores no comparten con Margarita lo que dice acerca del amor inmaculado. Pero la sensación de tragedia está precisamente en el hecho en que pone a las veguinas en primer lugar. Amigo, ¿qué dirán las veguinas? Y las demás gentes de religión. Pero las veguinas están justamente en primer lugar. Dicho esto, el segundo elemento que es importante, es decir, la primera sensación en esos textos que rodean el momento de la quema y de la condena de Margarita es esa especie de nebulosa que nos permite más o menos intuir una veguina experta en perecía con un pensamiento claramente independiente que le ha llevado a una posición enormemente solitaria en cierta manera incluso respecto a aquellas a las que se considera más cercana. El segundo elemento interesante importante para quizás entender no solo a Margarita sino el porqué de ese proceso exaraño tan espectacular con tanta resonancia contra una mujer sola que ni siquiera pertenecía a una comunidad es el segundo elemento importante es intentar interpretar cómo funcionó el proceso por qué de qué manera qué ritmo y quiénes participaron en él. Digo que es importante porque es un poco también uno de los pocos elementos que tenemos para además del libro intentar entenderla con ella y eso es lo que voy a hacer ahora contarles un poco la historia del proceso en realidad la historia de ese proceso que va a llevar a esa hoguera de la plaza de Jerez se remonta a unos años antes no sabemos exactamente a qué fecha pero a principios del siglo XIV algunos de esos personajes justamente jugarán en su contra y estarán como testigos en el segundo proceso justamente diciendo que saltándose la prohibición del primer proceso les había enviado de nuevo el manuscrito del espejo de las almas simples otros en cambio y es por una casualidad que lo conocemos sí entendieron a Margarita y lo sabemos por una cuestión muy curiosa y es que en uno de los manuscritos que conservamos del espejo de las almas simples se conservan bastantes porque luego el texto circuló mucho luego les explicaré por qué y en uno de esos manuscritos al final del manuscrito figura un texto que se titula la aprobación o aprobaciones es el texto que tienen al final lo habrán leído creo que está al final de al final de la segunda parte del espejo que está incluida en su dossier y vale la pena repasarlo por encima porque es enormemente interesante es muy curioso porque el texto que está al final de uno de los de los manuscritos incluye la aprobación de tres personajes muy importantes al menos uno de ellos muy importante en los medios eclesiásticos de finales del siglo XIII y de principios del XIV pero la aprobación se inicia en primera persona es decir no es una aprobación que se produzca al margen de Margarita sino es algo que ella ha pedido y en esa nos muestra todavía más nos prueba todavía más esa búsqueda ferviente de Margarita después de la primera condena de no solo de buscar apoyos institucionales sino de convencer precisamente a hombres situados en las estructuras del poder que ese texto es un texto plenamente ortodoxo y que es el principio del texto de las aprobaciones dice yo es Margarita en primera persona con un potente yo criatura hecha por el creador a través de la que el propio creador hizo de sí este libro para quien no lo sé ni quiero saberlo pues no he de quererlo me basta por cierto si está en el secreto saber de la divina saciencia y en la esperanza pero a estos a estos para quien ha escrito el libro que no sabe quién son yo los saludo por el amor de la paz y caridad de la altísima dignidad que ya se digne a guiarlos dándoles testimonio de su vida a través de los informes de los clérigos que oyeron este libro su vida significa de la criatura hecha por el creador fíjense en este comienzo es un comienzo de una fuerza extraordinaria es ella nos informa de dos cosas además importantes es ella quien busca con insistencia ese apoyo convencer a las instituciones eclesiásticas de su libro y al mismo tiempo nos nos informa de otra cosa que también es importante que a diferencia de otros textos que hemos visto hasta ahora por ejemplo a diferencia de los de Jader y de Amérez que están dirigidos a un grupo restringido de discípulas aunque luego se difundieran en otros medios Margarita nos afirma que ella no escribe para alguien en concreto sino que escribe para aquellos a quienes esté destinado su libro para quien no lo sabe ni quiere saberlo pero escribe como dirá luego quizás tiene un paralelo con Juliana de Norwich que dirá que ella escribe para la humanidad que se ha de salvar y en esa humanidad insistirá está incluido todo Margarita escribe también para todos cuantos quieran y puedan acceder a comprender su libro y a partir de aquí incluye tres personajes que le han dado la aprobación al libro tres clérigos que además casi parece que quiere abarcar todo el abanico de la iglesia de su época porque proceden de ámbitos muy distintos de la iglesia fíjense el primero es un representante de las órdenes medicantes dice el texto un franciscano de gran renombre vida y santidad es decir y le da el nombre de Jan y en la traducción inglesa añade de querain pero en el texto en latino sólo pone Jan y por tanto en esta primera aprobación tendríamos la representación de las órdenes mendicantes o de una orden mendicante y alguien incluso alguno de los estudiosos del texto de Margarita ha llegado a insinuar que quizás por comparación con el texto por la influencia que un texto pueda tener las corrientes filosóficas franciscanas etc ha llegado a insinuar que quizás pudiera tratarse de Juan Dux Scott no hay ninguna prueba de que eso sea así sólo tenemos ese nombre Jan y lo que él dijo y lo que él dijo lo que han leído dice lo que dijo o que transmitimos a través de esta carta de amor recibirla por tanto cortesmente en amor pues amor os lo pide por el honor de Dios y de sus siervos libres y para beneficio de aquellos que aún no son libres pero que si plaza a Dios no se darán un día este fraile le dijo que este libro había sido hecho verdaderamente por el Espíritu Santo y que si todos los clérigos del mundo lo oyeran suponiendo que lo entendieran no sabrían contradecirlo en nada y rogó en nombre de Dios que fuera bien custodiado y lo vieran pocos y dijo también que era tan elevado que él mismo no alcanzaba a entenderlo el segundo personaje por tanto el primero un representante de una obra bendicante el segundo es un monje cisterciense llamado Frank y es interesante porque es un monje procedente de la abadía de Villiers en una zona cercana por tanto a la región donde había crecido nacido y crecido Margarita y una abadía cisterciense muy atenta muy cercana a todos los procesos de la mística femenina de los movimientos veguinales incluso desde el siglo XII la abadía de Villiers pide a Fildegas de Villiers algunos de sus manuscritos y hay varias cartas que se cruzan entre Gildegarda y la abadía consultando a Gildegarda acerca de las visiones de sus visiones y de la experiencia mística por tanto es interesante no solo que sea un cisterciense sino que también sea un hombre procedente de esa abadía famosa en el norte de Europa que desde mediados del siglo XII se encuentra muy cercana a los movimientos de la mística femenina y el texto dice luego lo vio y lo leyó un monje cisterciense llamado Don Franco el chambre de la abadía de Villiers y dijo que de acuerdo con las escrituras cuando estoy libre dice es verdad ahora bien el más interesante es el tercero porque el tercero es un teólogo por tanto un hombre perteneciente al medio eclesiástico que va a condenar a Margarita un teólogo llamado Godefroy de Fontaine Magister Regens de la Universidad de París por tanto un teólogo que ocupa uno de los puestos de poder más importantes en la facultad de Teología de la Universidad de París que en ese momento es sin duda la más importante de Occidente que es además ocupa una de las cátedras en la Sorbonat que es canónigo en París y que también será en ciertos momentos canónigo en Lieja y en Tournée lo menciono porque son dos localidades cercanas también al heno natal de Margarita eso también hace que sea lógica la relación y acude a gente que conoce a gente que le es cercana en su región y es posible que a Godefroy de Fontaine lo conocieran no tanto como gran teólogo de la Universidad de París sino como canónigo de Lieja y de Tournée y como una persona que se movía en el entorno eclesiástico de la ciudad de Manosiel es muy posible que Margarita o sea dicho quizás Margarita acudió a él después de la primera condena tampoco sabemos seguro exactamente cuándo se hicieron estas aprobaciones pero parece bastante claro que después de la primera condena acude a él y eso significa que Godefroy de Fontaine tuvo que leer y aprobar el espejo de los armas simples en los primeros años del siglo XIV y Godefroy muere en 1306 por eso sabemos que seguro que la primera noquera del espejo tuvo que ser antes de 1306 quizás a finales del siglo XIII luego se produjo esas aprobaciones entre otras la Legodefra de Fontaine y en 1306 muere Godefroy pero aún muerto yo creo que contrarrestar la opinión de un teólogo de tanto prestigio no era un teólogo cualquiera un teólogo realmente muy reconocido en Europa del momento y contrarrestar su opinión iba a suponer un gran esfuerzo para el cual hay que decir que los inquisidores no iban a escatimar recursos quiero decir que quizás eso explica por qué en el segundo proceso el libro va a ser condenado por nada más y nada menos que 21 teólogos de la Sorbona y además con un gran aparato y luego el proceso es el proceso contra el libro luego el proceso contra ella también y por canónigos será un proceso muy espectacular y se intentará darle muchísima resonancia yo creo que en parte por lo menos esa búsqueda de un apoyo masivo de la Universidad de la Facultad de Teología de París por parte del Inquisidor General quizás tiene que ver con ese conocimiento del texto de la aprobación de Bodefra y con la dificultad que suponía para los inquisidores oponerse justamente al juicio de un hombre muy respetado en su momento leo finalmente el texto de Bodefra dice luego lo leyó un maestro en teología llamado Maestro Alfredo de Fontes igual que los otros no dijo nada malo de este libro si bien dijo que no era conveniente que muchos lo conocieran pues según decía podrían abandonar la vida a la que están llamados aspirando a esta otra a la que tal vez no puedan llegar y podrán verse así decepcionados pues decía este libro está hecho con un espíritu tan fuerte y ferviente que se encuentran pocos o ninguno otro semejante de todas formas dijo que el alma no puede alcanzar la vida divina o el divino modo de ser hasta que alcanza el camino que este libro lo describe pues cualquier modo de ser inferior a este dijo el maestro es meramente humano solo este es divino y ningún otro esta aprobación fue hecha para la paz de los que oigan y de forma semejante para vuestra paz os explicamos estas cosas para que la semilla de multiplicado en los que y aquí me he dejado una palabra no me acuerdo cuáles pero en los que lo lean sí me parece que es en los que lo lean bueno en todo caso fíjense que me he detenido a leer los textos porque aparte de analizar cada uno de estos personajes que son interesantes también es interesante la doble lectura que se puede hacer de las tres aprobaciones sobre todo de la primera y la tercera son indudablemente los el fraile franciscano el monje cisterciense y el doctor el maestro de laología con el fraile con Alfredo de Fonter aprueban sin ningún tipo de dudas el espejo pero a la vez nos dejan intuir ya ellos mismos esta sensación de bueno pero esto es muy peligroso según quien lo lea y en cierta manera detrás de la condena de Margarita y detrás de el proceso contra ella y contra el libro está justamente ese miedo al hecho de que ese libro está escrito por una mujer por una mujer sola y que además se dirige a todas y a todos a la humanidad como dirá Juliana de Norwich y si ese libro estuviera escrito en latín y para unos pocos probablemente no hubiera encontrado ningún problema o muchos menos problemas y eso ya se intuye incluso en las aprobaciones bueno es mejor que no lo vean mucho bueno algunos quizás abandonen la vida que debieran seguir si leen este libro es decir aunque lo aprueban hay un resquemó precisamente en esa libertad con la que Margarita se expresa y en esa libertad que se toma en dirigirse a todas y a todos eso nos lo confirma también un hecho luego veremos con mayor detención pero que es definitivo y es que después de la muerte de Margarita el espejo no desaparece el espejo al revés se convierte en un bestseller del occidente del siglo XIV del siglo XV conservamos muchos manuscritos al revés en los casos de otras místicas se traduce al latín del francés al latín se traduce al italiano se traduce al inglés luego se traduce otra vez del inglés al latín y el que traduce del inglés al latín es escribir en el prólogo bueno es un libro mejor lo paso al latín porque a veces no lo van a comprender demasiado es decir gira y se difunde por toda Europa pero de forma anónima desencarnado el libro fuera del cuerpo de mujer de esa mujer sola y ajena a las instituciones lo había escrito que de repente parece menos peligroso y aún menos si el texto la lengua en la que se dicen esas cosas es el latín por eso se traduce al latín desde francés al latín desde el italiano al latín desde el inglés sobre esa difusión volveré luego pero nos va a señalar ya como esas aprobaciones que en realidad apoyan el espejo ya están apuntando justamente en esa dirección uno de los grandes llamémosle así pecados de Margarita es el ser mujer el serlo fuera de las instituciones y el hablar para todo el mundo y en su lengua materna bien en todo caso a pesar de estas aprobaciones Margarita fue detenida a mediados de 1308 dos años después de que muriera Alfredo de Fonten por el nuevo obispo de Cambre el sucesor del que había ya condenado su libro que además es un hombre importante en la corte del rey de Francia es un hombre de una familia con peso político en la corte del rey de Francia y eso como veremos luego también tendrá jugar a un papel pero el obispo la detiene y no la somete a un proceso esta vez en Valencien sino que el sumario contra Margarita esta vez es transferido a Francia y llega a manos del inquisidor general del reino el dominico Guillermo de París que era un hombre de un enorme poder en iglesia pero también de un enorme poder político en este momento amigo estrecho íntimo del rey de Francia y además confesor del rey y toda la documentación oficial del proceso que es así que la conservamos que se produce a partir de este momento nos deja intuir que hay algo que tiene que ver con la política de Francia de ese momento Guillermo de París la juzga confesor del rey y los legistas que producen toda la documentación son dos personajes que son también confidentes del rey y además organizadores del sumario contra la orden del temple se preguntarán y ahora que viene la orden del temple que tendrá que ver con Margarita por este pues de hecho tiene que ver muy poco y mucho porque el proceso contra la orden del temple es paralelo cronológicamente al de Margarita lo llevan los mismos exactamente los mismos personajes y de hecho cuando Margarita por este llega a París arrestada al convento de los dominicos en la rue de Saint-Jacques en París el inquisidor general Guillermo de París está plenamente empeñado en un asunto muy escabroso que es la condena de la orden del temple que es un asunto hoy lo sabemos plenamente político el rey de Francia quiere eliminar la orden del temple que es una orden que ha nacido en un contexto donde aún no existían no estaban consolidadas las monarquías nacionales ha nacido en un contexto de feudalismo donde las las del imperio se estaba diluyendo y en cambio aún no se habían consolidado las futuras monarquías feudales las futuras naciones en cambio en este momento la monarquía francesa está cogiendo ya las riendas políticas del territorio del reino y el temple es una institución poderosísima económica y políticamente que naturalmente transciende las fronteras del reino por una serie de motivos políticos que se sabe que hay un empeño muy claro por parte de Felipe IV del rey de Francia por eliminar al temple y de hecho por algún motivo sobre el que luego volveré nos encontramos en París con los dos procesos que van como corriendo paralelos Margarita llega y Guillermo de París acaba de detener a los caballeros de la orden por mandato del rey de Francia con la oposición papal y durante el primer tiempo que Margarita está en París justamente es la época de los interrogatorios que se suceden durante todo el año 1308 contra los caballeros de la orden del temple hasta 1309 y en ese mismo momento en 1309 cuando acaban los interrogatorios de la orden del temple el 11 de abril Guillermo de París el inquisidor reúne en la iglesia de la universidad de París la iglesia de la Sorbona en la sede administrativa de la universidad reúne a 21 teólogos y les pide que examinen fíjese bien no les pide que examinen el espejo de las almas simples sino una lista de artículos que él ha extraído del espejo de las almas simples un libro que había sido prohibido y que había sido quemado unos años antes en la ciudad de Valenciennes un libro escrito por una veguina que ahora está detenida y está encarcelada en París y está pendiente de juicio ¿por qué digo que se fijen bien? porque también esa es una de las claves para entender por qué se condenó el espejo los 21 teólogos de París analizan 15 artículos 15 fragmentos del espejo totalmente descontextualizados y el hecho de que sea así el hecho de que Guillermo de París plantee el proceso de esta manera y también en parte el hecho de que los teólogos de París acepten el que sea planteado de esta manera explica el interés enorme que había paralelamente a ese interés por condenar el interés que había también en un proceso espectacular contra una bequina dedicada justamente a la escritura mística yo creo que no ni por un momento se quería analizar de verdad el espejo sino que se quería buscar el mejor de los caminos para condenar claramente el espejo y el mejor de los caminos era descontextualizar las frases escritas por Margarita y al parecer es justamente en base a estas frases y solamente en base a estas frases que la asamblea de los 21 teólogos jugó el libro como eléctrico y sin embargo Margarita una vez más persevera y es también algo muy sorprendente que Margarita se niega después de la condena del libro cuando se quiere iniciar el interrogatorio contra ella se niega totalmente a comparecer ante el inquisidor y cuando por fin lo hace podemos suponer que forzaba ello se niega a prestar el juramento reglamentario que precedía al interrogatorio de tal forma que no puede interrogarla y en ese momento Guillermo de París el inquisidor pronuncia contra ella la excomunión mayor y la vuelve a encarcelar y permanece encarcelada durante un año significa que durante todo ese tiempo Margarita soporta la sentencia de escumión sin retractarse y perseverando en un silencio total una desgracia para nosotros porque no tenemos el interrogatorio y no sabemos de qué modo ella se hubiera defendido pero por otro lado está nos transmite de alguna manera una actitud muy especial de ella en la que ella ha hablado y ha hablado sobradamente en su libro ha intentado comunicar a todos incluidos los grandes intelectuales de su época qué quería decir ella con su obra pero cuando la someten a un proceso quizás desde el punto de ser dicho ya con palabras contemporáneas obviamente injusto se niega a seguir ese juego se niega a parte de Parével y guarda absoluto silencio durante todo este tiempo y en este año Margarita guarda total silencio Guillermo de París el inquisidor sigue ocupándose de los templarios sobre todo presionado por esos intereses que les decía de la monarquía francesa y conseguir contrarrestar poco a poco las intenciones del papado de controlar ese proceso contra los templarios y el 10 de mayo de 1310 el azobispo que lleva el proceso Filipe de Marigny siguiendo instrucciones del rey de Francia condena como herejes relapsos a esos caballeros del temple es decir herejes reincidentes a 54 caballeros del temple que ya los habían juzgado y los habían declarado confesos en dos años antes ahora se condenan como relapsos y dos días más tarde casi a escondidas son llevados fuera de las murallas de París y cerca de una de las puertas de las murallas son quemados vivos fíjese mayo de 1310 poco tiempo antes del definitivo proceso y condena contra Margarita porque justo en este momento otra vez en esa especie de secuencia que va del temple a Margarita el inquisidor retoma el proceso contra Margarita y los teólogos que habían examinado el espejo transmiten remiten el asunto de la vellina a los canonistas a los especialistas en derecho y entonces el proceso nos cuenta que hay una serie de testigos a pesar de que Margarita sigue sin hablar el proceso tira adelante sin interrogatorio una serie de testigos dan fe de que Margarita ha seguido propagando sus ideas de su libro a pesar de la condena anterior y entre esos testigos aparecen algunos de los que no los de las aprobaciones claro está sino otros a los que Margarita había enviado el libro y se le acusa entonces de haber seguido propagando sus ideas entre los simples y de haber dife el texto entre los simples pero también de haberlo enviado a algunos personajes de las instituciones eclesiásticas en conclusión en el propio mes de mayo de 1310 es decir cuando se quema a los templarios Margarita es declarada también ella el eje relapsa y la sentencia es pronunciada por el inquisidor general y al día siguiente el 1 de junio justamente 20 días después de la muerte de los templarios Margarita es entregada al plazo secular y a la ovea quienes ejecutaban las sentencias de la inquisición eran justamente el brazo civil y en el centro de París al contrario de los templarios no escondidas sino en un gran espectáculo frente en el corazón mismo de París en la place de la crez arde Margarita y también su vida el proceso en cierta manera no acaba aquí hay un dato más y es que pocos meses más tarde se abre el concilio de Bien un concilio muy importante para muchas cosas pero entre esas muchas cosas uno de sus objetivos al menos para la política francesa que tiene un papel muy importante en ese concilio es la ratificación de la condena del temple y la supresión total final de la orden y entre las muchas resoluciones de ese concilio hay dos que están muy cerca también del juicio de Margarita una es claro no son dos resoluciones aparentemente importantes hay otras cosas mucho más importantes en el concilio pero es significativo que en ese concilio por un lado se formula y se condena la herejía del libre espíritu y para hacerlo se utiliza el texto de Margarita es decir se utiliza todo el proceso contra Margarita y se extrae del espejo de las armas simples frases que se usan para formular y condenar la herejía del libre espíritu y por otro lado otro decreto condena el movimiento religioso de las veguinas lo cual llevará a una serie de persecuciones también después se atenuarán algunas reacciones se aceptarán ciertas formas veguinales etcétera eso ya es otra historia pero lo que me importa señalar aquí es que bien por un lado tiene otra vez que ver con el temple y tiene otra vez que ver con Margarita porque se utilizará el proceso que acaba de tener lugar en París contra esta veguina y se utilizará su libro para generar estos dos decretos en contra del libre espíritu y en contra de los movimientos de veguinas y en gran parte asociando estos dos aspectos bueno de nuevo me imagino que se preguntarán por qué agotar la existencia en el temple si digo que no tiene nada que ver excepto que cronológicamente correr paralelo al proceso contra Margarita yo creo de nuevo que hay que intentar intuir el máximo de cosas posibles de ese proceso que es lo único que tenemos sobre ella y lo primero que sorprende de él es que es un proceso totalmente insólito no se acostumbraba a juzgar a una mujer que tenía relativa de poca importancia a través de un despliegue espectacular de teólogos y de canonistas juzgada por el inquisidor general y en la ciudad más importante del reino de Francia yo creo que sorprende enormemente que eso que una mujer sola una medina de la región de Eno merezca tantísima atención por parte de la iglesia como para que no baste la condena ya estaba condenada y por qué no iba a bastar la condena de su obispo y por qué en el segundo caso cuando la vuelve a detener no la condena una segunda vez y punto que es lo que ocurre la mayor parte de las veces en los procesos inquisitoriales del siglo XIV y del siglo XV que quedan restringidos justamente a los respectivos distritos de la Inquisición sorprende también yo creo que un libro que ya se ha condenado preocupe tantísimo como para que necesiten ratificar esa condena a base de someterlo a grandes expertos del más prestigioso centro universitario de la Europa pero sorprende también lo que les decía que en ese juicio y en ese proceso intervengan y lo lleven sobre todo funcionarios más allegados a la política del rey de Francia Felipe y que sean justamente esos mismos legistas justamente esos mismos hombres los que juegan un papel fundamental en ese proceso de los templarios y finalmente yo creo que sorprende encontrar en el concilio de bien otra vez a los mismos teólogos que juzgaron herética la obra de Margarita elaborando con tesis extraídas del libro de Margarita elaborando justamente la condena contra el libre espíritu y condenando de una forma general a las bellinas todo esto sorprende pero a mi lo que más me sorprende quizás es la respuesta de Margarita la virtud en el proceso de Margarita que consiste justamente en responder durante más de un año a la presión tiene que imaginárselo lo que significa para una mujer sola de la región de Ono la presión durante un año y medio de ese inmenso aparato de poder religioso y político al que ella responde constantemente con un ostentoso y yo diría digno silencio un silencio que para mi emula además una frase del espejo que tienen ustedes en el texto en el segundo texto de la primera parte los textos que tienen de la primera parte en el espejo claro yo me autorizo aquí a hacer la comparación no es que Margarita la hiciera nunca pero yo cuando intento comprender el silencio de Margarita en ese proceso me acuerdo siempre de este texto de este fragmento del capítulo 85 del espejo de las almas simples cuando hablando de qué es el alma libre y quién es el alma libre y qué hace el alma libre Margarita escribe así el alma libre si no quiere no responde a nadie que no sea de su linaje pues un gentil hombre nos dignaría responder a un villano que lo retara o lo requiriera batalla está claro que también Margarita es la mujer de su época y habla en términos de una estructura feudal y compara entonces justamente habla con los términos de los gentil hombres y de los villanos aunque pueda parecer una paradoja no deja de ser una mujer de su época pero en todo caso dice no se dignaría responder a un villano que lo retara o requiriera batalla por ello quien reta un alma así no la encuentra sus enemigos no tienen respuesta yo interpreto siempre el proceso de Margarita y el silencio de Margarita en el proceso siguiendo este fragmento de su espejo por tanto intentando concluir resumir este complicado juego entre los dos procesos el de temple de Margarita el silencio de Margarita y también intentando comprender todo esto yo diría que hay tres historias aquí que se entremezclan una son los intereses políticos del rey de Francia que en realidad lo único que quiere es acabar con la orden del temple en contra de la política del papado que más bien hubiera sido favorable a que no se llevara a cabo ese proceso el segundo la segunda historia serían creo yo las crecentes reticencias de la institución eclesiástica contra las formas de piedad contra las formas de religiosidad que están destruyendo esa frontera bien trazada entre clérigos y laicos y que están llevando a esa construcción a través del movimiento vequinal de un espacio a institucional de religiosidad especialmente en el caso de las mujeres y desde estos dos primeros caminos podemos comprender un poquito el porqué de ese proceso del temple y el proceso contra Margarita en realidad quizás podríamos decir ahí hay una moneda de cambio político entre los intereses del papado en un proceso espectacular contra las divinas y los intereses de la monarquía en un proceso espectacular contra el temple a cambio de condenar al temple el rey de Francia y la inquisición de Francia que está muy unida a la política del rey ofrece al papado un proceso modélico en contra de los movimientos de mujeres veguinales y en contra del nuevo misticismo que se está propagando desde hace ya casi un siglo pero como les decía son tres los caminos y no es bueno olvidar que además del contexto histórico político de los intereses de las gentes del poder yo creo que los miedos y las estrategias políticas de quienes gobernaban en ese momento no pueden velar no pueden esconder el tercer camino la tercera historia que se crece en ese proceso y que es la que verdaderamente lleva a Margarita a la hoguera esa historia la cuenta su espejo de las armas simples que es donde Margarita habla y también la cuenta la actitud de Margarita en el proceso que es donde Margarita gana y para contar esa tercera historia que es la que nos interesa aquí y no la de los intereses políticos sea de la monarquía sea del papado que gobernaba en Occidente a principios del siglo XIV para contar la historia de Margarita es para la que debemos analizar el espejo de las armas simples me he alargado justamente como han visto en ese análisis de Margarita en el proceso porque insisto una vez más no sabemos absolutamente nada más de Margarita que lo que les acabo de contar y cuánto podemos incluir de ella lo tenemos que deducir de esas circunstancias que ocurren prácticamente en el curso de poquísimos años y también de aquello que ella dijo en su libro el espejo de las almas simples el espejo de las almas simples es una narración en lengua romance en francés en medieval de una experiencia mi escrita es una obra muy compleja yo voy a intentar aquí está escrita con un lenguaje muy complejo es una obra difícil a mí me resulta difícil de comprender pero voy a intentar aquí acercarme lo más claramente posible a ella y para hacerlo de entrada yo diría que es importante entender la estructura del espejo el libro se divide en dos partes la primera parte es muy extensa tiene casi como 123 capítulos y la segunda parte en cambio es muy breve tiene solo 17 capítulos aunque se suelen entender como les decía ayer como un libro único pero tiene un libro único realmente compartimentado en dos tanto es así que al final del capítulo 123 los manuscritos ponen un explícito es decir aquí se acaba el libro y al principio del capítulo 124 hay un título nuevo que dice ya lo habrá leído aquí vienen algunas consideraciones etcétera etcétera pero no solo hay una división muy clara ahí sino que la primera parte está escrita con estrategias narrativas totalmente diferentes a la segunda parte la primera parte es un diálogo de personalificaciones alegóricas en las que por ejemplo razón amor el alma libre que son los tres los tres protagonistas hablan dialogan entre sí pero luego aparecen muchísimos otros personajes como pueden ser las virtudes como puede ser dama conocimiento es decir hay un montón de personificaciones simbólico alegóricas que entran en diálogo y que van explicando un poco toda la concepción de Margarita del camino mistagógico y que lo explican en cierta manera yo diría de una forma autobiográfica aunque la protagonista la que sigue este camino y la que habla como 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 personificación que está que ha llevado este camino mistagógico no es Margarita propiamente sino el alma libre pero hay una identificación que luego veremos de manera más concreta muy clara entre la autora del libro y el alma libre por tanto entre Margarita y el alma libre yo diría en ese sentido que toda la primera parte explica todo el propio proceso de Margarita y la segunda parte en cambio es con un pequeño manual mistagógico con una serie de consideraciones que se dirigen además ya lo dicen muy claramente se dirigen en este caso sí a personas que están en un punto muy concreto de su itinerario personal y que intenta de alguna forma explicar qué tipo de meditaciones qué tipo de consideraciones le llama ella pero le llama por una palabra muy bonita en el francés activo que es regar que significa consideración pero al mismo tiempo tiene esa tipología de mirada por tanto también de contemplación y con esos regars intenta justamente acompañar el camino mistagógico pero ahí ya el tema de un pequeño tratado curiosamente esa segunda parte sí está escrita en primera persona por eso a veces se dice no la segunda parte es autobiográfica yo creo que es más autobiográfica la primera aunque hablen del alma libre y no de Margarita en cambio la segunda está escrita como un monólogo y en primera persona yo pasé por aquí y ahora voy a explicar qué cosas consideré cuando pasé por aquí a pesar de eso insisto yo creo que la segunda parte que es la que ustedes habrán leído es realmente un pequeño tratado y antes de entrar en esas dos partes que las voy a tomar por separado antes de entrar en ellas yo creo que es importante tocar dos puntos fundamentales en el espejo que afectan a las dos partes uno son las influencias que tiene el espejo y sobre todo el otro todavía me parece más importante la presencia del yo que les decía la primera parte es más autobiográfica en cambio la segunda parte está escrita en primera persona ¿quién es este yo? ¿qué relación hay entre Margarita y su obra? la primera cuestión es nada muy brevemente las influencias que tiene el espejo de las obras simples los precedentes que tiene y como ya les insinuaba al principio de la sesión de hoy como en el caso de Jadevich de Amérez Margarita es la experta en que decía es una gran conocedora de las fuentes literarias de su época tanto religiosas como laicas es decir está muy claro en la obra de Margarita los principales textos de la patrística está Gregorio de Nisa está muy presente Agustín de Hipona está muy presente está muy presente toda la mística cisterciense Bernardo de Carabal Guillermo de Sentierric están muy presentes los victorinos Ricardo y Hugo de San Víctor están muy presentes también algunos textos menos conocidos de la mística del 12 que yo citaba ayer en relación a Gil de Garza por ejemplo el Speculum Vittinum ese texto anónimo escrito para mujeres que también está bien reflejado en la obra de Margarita pero al mismo tiempo que encontramos la influencia Margarita conoce perfectamente los textos místicos teológicos religiosos desde la patrística hasta los debates más recientes de su época y Margarita conoce también también como Hadevich toda la literatura amorosa laica de los siglos XII y XIII toda la cultura cortés y eso también es importante porque va a ser esta segunda y no la primera la que ella usa como estrategia narrativa para explicar su pensamiento es decir aunque todos los otros autores estén presentes los de la literatura religiosa y los de toda la tradición teológica y mística las estrategias literarias que ella usa para explicar su pensamiento pertenecen a la literatura cortés a la literatura laica sobre todo algunas de las novelas de su época el romance de Alexandre el romance de la rosa el romance de la rosa están plenamente presentes en la manera en como ella construye su texto el romance de la rosa por ejemplo también es un diálogo de personificaciones alegóricas parece bastante claro que Margarita usa ese modelo para intentar expresar un pensamiento que en este caso no es laico sino religioso y el caso del romance de Alejandro de la novela de Alejandro incluso toma un fragmento de la novela al principio de su texto para explicar cuáles van a ser sus intenciones es el capítulo el texto número 5 de Silosier fíjense ya muy al principio en el capítulo primero prácticamente después de una pequeña introducción Margarita de repente produce lo que ella llama un ejemplo y el ejemplo sin la relación de los exemplos medievales dice así una vez una doncella hija de un rey que un día se enamoró de Alejandro pero estaba tan lejos esta doncella del gran señor al que había entregado su amor que no podía ni verlo ni tenerlo por ello a menudo se sentía desconsolado pues ningún otro amor le gastaba más que este y cuando vio que este lejano amor estaba estando tan cercano o dentro mismo de ella estaba a la vez tan lejos fuera de ella pensó que encontraría consuelo en su desazón imaginando la figura de su amigo pues a menudo sentía su corazón herido entonces se hizo pintar una imagen que representaba el rostro del rey que amaba lo más cercana posible al modo en que ella le amaba y a la medida del amor que le tenía presa y por medio de esta imagen y con otros métodos suyos soñó al propio rey bien esa cita es importante por dos motivos porque nos indica precisamente un referente explícito a una novela de su época el román de la sangre y es importante también porque ella entra en diálogo con este fragmento para explicar su espejo ella cuenta que esta princesa se hizo dibujar una imagen y a través de la imagen soñó al rey y uno piensa bueno entonces es lo que Margarita va a hacer con el espejo lo divino está tan lejano Dios está tan lejano que ella va a crear una imagen que es el libro y a través de esa a soñar a su propio rey y no es así inmediatamente ella entra en diálogo con este fragmento y dice sí, es así pero no del todo porque justamente la imagen de Margarita no será una imagen presente sino la imagen de lo que ella va a llamar el lejos cerca recurriendo a otro concepto que vuelve a ser de la cultura cortés de los trovadores que hablaban del amor del hoy del amor de lejos y dice que ella está enamorada precisamente de aquel que está lejos que no lo quiere traer a la imagen presente sino recorrer esa distancia inconmensurable que está entre el cerca de ella y el lejos de él pero bueno sobre todo lo que daba para el primer aspecto para esa referencia textual muy concreta de Margarita hacia las fuentes de suelo y el otro elemento que creo que es importante tener en cuenta para la primera parte como para la segunda es esa presencia del yo del autor que parece muy claro en la segunda parte porque habla en primera persona parece menos claro en la primera porque habla en forma de un diálogo de personificaciones y que sin embargo yo creo hay un fragmento en la primera parte que me parece fundamental tener en cuenta antes de entrar en el análisis concreto del libro porque es un fragmento que aclara desde el punto de vista la relación de Margarita con su escritura la relación de Margarita con su libro y ese es el fragmento que tienen en el texto del 6 un fragmento del capítulo 96 es decir en medio del libro cuando ya lleva muchísimas páginas hablando en forma de ese diálogo entre las personificaciones alegóricas entre amor razón el alma libre y de repente no sabemos por qué ese diálogo se ve súbitamente interrumpido y aparece la potente voz de un narrador de una narradora que se identifica con la autora y que se abre paso en medio de ese diálogo de una manera abrupta yo diría incluso se abre paso para hablar justamente de por qué ha escrito este libro y por qué este libro es en sí mismo su propio proceso de liberación el camino que ya ha encontrado para llegar a lo que ya llama el país de la libertad y para hacerse un alma libre fíjense en el texto 6 que como les digo va arregló seguido del capítulo 96 este es en el capítulo 95 en el que estaban hablando una serie de personajes en forma de diálogo y de repente sin más personajes aparece esta voz de una narradora que cuenta su propia historia dice una vez una pobre mendicante que por largo tiempo buscó a Dios sin criatura para ver si así lo encontraba tal como ella quería y tal como él realmente sería si las criaturas le dejásen obrar en ella sus divinas obras sin impedimento y nada encontró sino que permaneció hambrienta de lo que mendigaba y cuando vio que no encontraba nada se puso a pensar y sus pensamientos le dijeron que fuera a buscar lo que reclamaba en el fondo nodal del entendimiento y de la pureza del supremo pensar y allí fue a buscarlo esta pobre mendicante y pensó que escribiría sobre Dios de la manera en como quería encontrarlo en sus criaturas y así escribió esta mendicante criatura lo que estáis oyendo y haciendo esto diciendo esto y queriendo esto seguía sabiendo mendigando y presa de sí misma porque quería actuar así se veía reducida a mendigar y un poco más adelante se retoma el diálogo a partir de un personaje que se llama Doncella de Paz que pregunta ¿en qué pensaba la que hizo este libro y que quería que se encontrase Dios en ella para vivir lo que ella decía de Dios? parece como si quisiera vengarse es decir como si quisiera que todas las criaturas mendigasen a otras criaturas como ella lo hizo y entonces el siguiente personaje que evidentemente sigue asociada con Margarita con la autora porque es el personaje alma que escribió este libro es el que responde a Doncella de Paz y le dice cierto pues es necesario hacerlo antes de llegar a todo el estado de libertad estoy segura y con todo dice este alma que escribió este libro yo era tan necia en la época en que lo escribí o más bien que amor lo hizo por mía petición mía que ponía precio a cosas que se podían hacer pensar y decir como haría aquel que quisiera encerrar el mar en su ojo llevar el mundo en la punta de un junco iluminar el sol con un farol o una antorcha era más necia era más necia que aquel que quisiera hacer estas tres cosas cuando aprecié lo que podía decirse y me llevé presa a escribir estas palabras pero así emprendí mi camino para acudir en mi propio socorro y alcanzar el último escalón del estado del que hablamos que es de la perfección cuando la enamora en la pura nada sin pensamientos y no antes fíjense que es un fragmento paradójico y difícil de captar donde además hablan era tan necia cuando lo escribí resulta que lo está escribiendo es decir es la pura paradoja hecha escritura y sin embargo de repente uno intuye o yo por lo menos intuyo que de pronto a mitad de escritura Margarita siente la necesidad de expresar cuál ha sido su punto de partida cuáles han sido las razones que le han llevado a escribir sobre aquello que dirá montones de veces en su libro a lo largo de su libro sobre aquello de lo que nada puede decirse por tanto de lo que nada puede escribirse hay un momento en que dice el alma libre dice no sé por qué digo porque cuando digo mal digo y en ese juego de palabras es un juego precioso es decir diga lo que diga maldeciré y después dice pero prefiero maldecir que dejar de decir algo es la absoluta necesidad de la escritura y lo que nos dice al intentar explicar esa necesidad es que en la búsqueda de su camino de libertad primero vino hacia afuera y vio y buscó a Dios en su creación dijimos que fuera tal como yo quería verlo y no encontré absolutamente nada y entonces me puse a pensar y ese pensar la conduce dice al fondo nodal de mi entendimiento y es allí es decir en ese acto de construcción del yo de introspección total es desde allí donde piensa y que piensa piensa que escribiría pensó que escribiría por tanto el escribir de Margarita nace de una interiorización de una búsqueda que fracasa constantemente cuando solo busca fuera de sí misma y ahora invierte el proceso y ensaya en ser de alguna forma a través de la escritura un espejo de lo tibito luego comparará más adelante el sexto estado de su escalera de libertad con aquel en que el alma se convierte en un espejo precisamente paradoja tras paradoja porque después de decir esto y al hacerlo al escribir yo seguía mendigando yo seguía presa de mí misma queriendo decir lo que no puede decirse queriendo llevar el farol del mundo con una punta de un funco y cosas las metáforas que se expresan en el texto pero de nuevo la paradoja a pesar de eso justamente ahí justamente en ese escribir lo que no se puede escribir justamente en la palabra encontró Margarita el punto de partida el camino dice ella la forma de acudir en mi propio socorro para poder ascender por la escalera de la libertad lo que está diciendo Margarita probablemente es que la escritura del espejo constituye para ella el modo mismo de encontrar el camino hacia la unión mística y el camino hacia lo que ella llama el anonadamiento del alma ese proceso de empaciado de sí del alma que en un último paso lleva precisamente a la participación en la unidad pero mientras había buscado fuera sin ese proceso de interiorización de construcción del yo en este caso en y a través de la escritura no había hecho más que mendigar bien visto esto visto cuáles son las influencias del espejo visto esa fuerza del yo esa identificación grande ese carácter en el fondo sí autobiográfico aunque no sea una autobiografía del espejo de las almas simples a partir de aquí yo creo que podemos pasar a analizar las dos partes de la obra de la obra de la obra Gracias por ver el video.